Estamos en contacto con la licenciada Carolina Calvo, que es la rectora del Instituto Universitario Provincial de Seguridad. Licenciada, ¿cómo te va? Buen día, buen jueves. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Carolina, el día de ayer fue noticia el hecho de que dos cadetes hayan sido vistos fumando marihuana en pleno centro jujeño. ¿Cómo se trabaja con este episodio? ¿Cómo se trabaja desde el LIUPS con este tema? Sí, nosotros tomamos conocimiento en el mismo momento en que sucedió, que fue el día martes. Así que inmediatamente un oficial instructor del instituto fue a corroborar si eran cadetes y ahí nomás se inicia un sumario interno porque va en contra de los reglamentos disciplinares. Entonces le corresponde la baja a este tipo de actitudes. A nivel institucional, estas disciplinas sí son motivos de exclusión porque no son, digamos, el tipo de personas que buscamos para formar y que después se incorporan en las fuerzas de seguridad de la provincia. Bien, ahora estos cadetes, ¿tenían ese conocimiento previo? ¿Saben que ese tipo de acciones los puede dejar afuera de la carrera? Sí, completamente. Incluso ya cuando están haciendo los procesos de admisión, es decir, que todavía son aspirantes, se les da a conocer los reglamentos disciplinares para que vean si quieren o no continuar en el proceso de admisión. Y una vez que ya son incorporados y son cadetes del instituto, nosotros nos tomamos 15 días antes de iniciar las clases, donde se les hace un proceso de inducción, de introducción a la vida institucional y a la dinámica del U, donde sí se les explica el reglamento, incluso ellos firman el consentimiento de que saben lo que realizan y las consecuencias de todo esto. Así que sí están en conocimiento. Y justamente, bueno, yo ayer, cuando pasó, ayer saqué a todos los cadetes a formación y, bueno, hablé con ellos y les expliqué que la responsabilidad es personal e individual. Y si no tiene el compromiso, la responsabilidad y la vocación para estar en el U, lo mejor es dar un paso al costado, porque no vamos a flexibilizar, digamos, a lo que es la nueva juventud, porque no somos las que estamos buscando. Claro, se entiende. Licenciada, ¿las edades, si se puede conocer de los alumnos? Me imagino gente muy joven, los cadetes. Nosotros, en lo que es la población, tenemos entre 18 a 26, 27 años como máximo. Claro. Entonces, sí, son jóvenes bastante edad y más, ellos son del primer año de la licenciatura, así que más de 20 años no tienen. Claro. Bueno, errores que cuestan la baja, está claro, está muy clarito la decisión de la institución. Y, bueno, está bueno, licenciada, esto, ¿no?, de recalcarle a la gente que ingresa que se buscan otros valores. La cambio un poquito de tema respecto al ingreso, al ingreso de, para el ciclo electivo 20-24, ¿cómo vienen trabajando? Ahora estamos justo con los exámenes psicológicos, el lunes y martes son las primeras evaluaciones psicológicas, y después a quienes van obteniendo el apto ya pasan a la instancia médica. Ajá. Así que ya estamos en todo ese proceso de admisión. Claro, ya se rindió el examen. Ya se rindió el examen, incluso este sábado se rinde un recuperatorio del intelectual, o sea, todos aquellos que no habían alcanzado el mínimo de la calificación, tienen el recuperatorio este sábado. Y, ¿cuánta gente estiman ustedes que va a ingresar al año que viene al ciclo electivo? Aproximadamente entre varones y mujeres, 620 personas. Ajá. Y, ¿han ya logrado cubrir el cupo de la cárcel de Chalicán, que en algún momento estaban buscando, este, cubrir el cupo? Exactamente, nosotros ahora, este año, egresamos las carreras, digamos, que están vinculadas para lo que es el servicio de penitencia de Chalicán. Ajá, bien, bien. Y ya la semana que viene, o en 10 días, comienzan las prácticas en Chalicán. Bien, licenciada, volviendo de nuevo al tema de arranque de la entrevista, ¿qué dijeron el resto de los cadetes ante esta situación que se planteó? La verdad, algunos estaban sorprendidos porque desconocían, y otros se han asustado. Creo que han empezado a reflexionar sobre cómo se van a manejar. Porque yo les entiendo que son jóvenes que salen, que pueden, incluso, no por ese tema específico de haber fumado marihuana, sino por ahí también el alcohol, que también es otro problema que tenemos. Entonces, yo creo que se lo han tomado con bastante temor, y siendo lo que les digo, que sean responsables de sus acciones y que se hagan cargo de las consecuencias. Este hecho tomó estado público, pero dentro del instituto, ¿se aplicó sanciones similares, o se aplicó otro tipo de sanciones a otro tipo de hechos que también sean contravencionales a la formación de cadetes? Completamente. ¿Sí? Sí, completamente, sí, sí, sí. Pero cada vez que trabajamos de manera muy articulada con la policía, y cuando tenemos algún tipo de situación, inmediatamente un instructor va, se acerca, se hace en comisaría, en la calle, lo que fuese. Y se inicia el fumario. Bien. Y les corresponde la baja, nos hable que nos hable. Ajá. ¿Cómo sigue el proceso? O sea, esos jóvenes, después de que fueron, que se confirmó que estaban fumando marihuana, ¿cómo siguió el proceso? ¿Cómo fue el paso a paso? En realidad, en la FAS judicial, ya nosotros no intervenimos, solamente cuando nos piden algún tipo de información o documentación. Bien. Y a nivel institucional, nosotros nos notificamos de la suspensión, inicialmente por protocolo nos corresponde la suspensión académica, y les damos el plazo para el descargo, que son 24 horas, y si es que quieren recurrir, y ya después les corresponde la baja. Bien. Se notifican de la baja y quedan excluidos de la institución. ¿En algún momento tienen que volver a la institución a retirar alguna pertenencia particular? Digo, porque imagino que ese volver a la institución que lo está expulsando es un hecho que deja a quienes cometieron el error delante de quienes todavía siguen trabajando para salir adelante. Y quería conocer ese detalle particular de la intimidad, de la vida del cadete que es expulsado, con el que todavía se queda trabajando. Mira, en este caso puntual, no se han acercado hasta ahora ninguno de los dos cadetes. La mayoría, cuando sucede este tipo de situaciones, cuando es que han manejado y se les encuentra con alcoholemia positiva, o algún otro tipo de situación, la mayoría pide hablar conmigo, arrepentidos de su accionar, pero es lo que les digo, el tiempo no se vuelve atrás, quizás son mayores de edad, como para tomar conciencia y saber dónde están y cuál es su futuro y qué es lo que quieren. ¿Y cuál es la falta más común que le cuesta al cadete esa expulsión? De ese tipo, muchas de las situaciones de expulsión son cuestiones académicas, que no alcanzan los objetivos académicos. Bien. Y las disciplinares sí tienen que ver con el consumo de alcohol. ¿Qué porcentaje, más o menos, licenciada? Mira, en lo que va a ser dos meses, habremos tenido dos bajas por... Por alcohol. Es importante. Es importante, pero también muestra a una institución que tiene que formar personal para impartir la seguridad, para cuidar por el bienestar de los ciudadanos una formación impecable. Sí, nosotros hacemos mucha fuerza en esto, muchísimas fuerzas. Sí, también somos conscientes de la realidad de la adolescencia y de la juventud, y que hay que como volver a formar ciertos valores que están muy desfastados, muy desdibujados, incluso hasta desvalorizados, ¿no? Lo que es la responsabilidad, lo que es el respeto, el compromiso, y tener proyectos de vida. Sí. Licenciada, justamente hablando del comportamiento de cadetes, aquí nos llega un mensaje que dice que por ahí se observa que hay cadetes que circulan en moto sin casco y sin luces, y cómo por ahí, si desde la institución se actúa ante esos casos también. Sí, nosotros intentamos, no lo hacemos permanentemente, pero sí se hacen controles internos de seguridad vial. Más que nada, también vinculaba a las prácticas. Tratamos de concientizarlos, porque después también tuvimos muchos cadetes y estos últimos tiempos muchos accidentes en moto. Claro. Sí, han sido protagonistas. Por el clima, por si vienen del interior, porque salen muy cansados a veces. Sí. Intentamos la mayor concientización, pero la responsabilidad es individual. Sí, sí. Se entiende, se entiende. Bueno, licenciada, te agradecemos un montón este tiempo que has disfrutado para hablar de este tema y para visibilizar la tarea que es el instituto, por un lado, y los problemas que también obviamente son comunes porque forman parte de un flagelo que atraviesa la sociedad. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan un buen día. 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 55 minutos.